¡Hola, pequeños Spais! Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spaircula, el superhéroe del Barça que está haciendo más vídeos que una churrería haciendo churros. ¡Madre mía! ¡Vaya día llevo hoy con los vídeos locos! Me estáis volviendo, pero claro, también es parte culpa de la actualidad, parte culpa vuestra, parte culpa mía que estoy como un cencerro y parte culpa de, no sé, que tengo un micrófono cerca, básicamente. Entonces, ¿por qué hago este vídeo? Este vídeo es porque me habéis hecho reflexionar, cabronazos. Al final, ¿veis cómo no sois tan malos? Como algunos de vosotros también tiráis ideas que dices, mira, pues estos saben de qué hablan. Mirad, he hecho un vídeo de Cancelo, ahora ya sé que se llama Cancelo, por eso lo he podido cancelar antes. Vale, este chiste es malísimo, vamos a olvidarlo. Sobre que no lo quería porque es un tío que teóricamente, teóricamente, vamos a decir teóricamente, porque ninguno de nosotros, bueno, creo, no sé si alguno de vosotros ha compartido vestuario con él, pero creo que la mayoría de los que estamos en el canal no hemos compartido vestuario con Cancelo, ni lo conocemos, y lo único que sabemos es lo que se dice por ahí y las evidencias de lo que ha pasado, que es que ha estado en el Manchester City, jugó bien, porque yo le vi jugar con el Manchester City, jugó partidos importantes con Cancelo, que hacía, además, una función muy parecida, de hecho, la posición de Cancelo con Guardiola era la misma que ocupaba Dani Alves con Xavi, sí, la misma, o sea, una especie de lateral mediocampista, una especie de jugada rara, una especie de jugada maestra, donde el lateral hacía funciones de mediocampista en ciertos momentos del partido, tenía una función un poco extraña, más teniendo un extremo potente en el lado derecho, es decir, que no tenía que hacer la función típica de Dani Alves de carrilero, sino que se incorporaba al mediocampo. Bueno, Cancelo hacía lo mismo en el Manchester City, era lateral que se sumaba al mediocampo. Bueno, era una pijada de estas técnicas que entienden Guardiola y Xavi, que los demás, pues, la vemos y no entendemos nada. Vale, o sea, que lo que me imagino que a Xavi le pasa con Cancelo es que le ve el perfil que tenía Dani Alves para poder hacer lo que hacía Dani Alves cuando él llegó, que lo tuvo que dejar de hacer porque no tiene un lateral derecho, que puede hacer lo que él quiere hacer teniendo en cuenta que Xavi va a jugar siempre con extremo derecho y que ese extremo derecho es el que cubre la llegada a línea, o sea, la llegada a línea de fondo. Es decir, que no necesita un segundo lateral que doble al extremo porque lo prefiere más en el mediocampo. Bueno, cosas de Xavi, de Guardiola, que ellos saben lo que coño hacen y está bien. Entonces, como Cancelo ya ha hecho esa función y la ha hecho bien, pues, me imagino que Xavi piensa, hostia, pues, si este no lo quiere en el Manchester City y es un tío que esta función yo la he visto y la hace bien futbolísticamente hablando, me lo traigo. Yo esto lo entiendo perfectamente. Yo en ningún momento, para que tengáis claro, no me he referido nunca a la categoría ni la calidad de Cancelo. Me he referido a varios puntos, pero vosotros me habéis hecho reflexionar diciéndome, oye, que con Aubameyang, y aquí está el punto, con Aubameyang pasaba lo mismo. Decían que era conflictivo, por eso Arteta lo había apartado del equipo, porque era un tío conflictivo y tal y cual. Y yo os digo, sí, es cierto, es verdad. Ahí me habéis pillado un poco con el tema de que Aubameyang supuestamente era conflictivo y vino aquí y no fue conflictivo. Voy a hacer varios puntos. Uno, no pudo ser conflictivo, quizá, porque solo estuvo seis meses. Bueno, de enero a mayo. Solo estuvo cinco meses en el Barça. Es decir, no sé si te da tiempo para ser muy conflictivo. Llegas motivado, pim, pam, pim, pum. No digo que Aubameyang sea conflictivo, digo que voy a poner parámetros que pueden explicar por qué no fue conflictivo. Luego se fue al Chelsea y en el Chelsea tampoco ha triunfado. O sea, también lo han dejado un poco en el ostracismo. Curioso, ¿no? Y en el Chelsea se ha tirado una temporada entera. Ya no solo cinco o seis meses, sino una temporada entera. Pero no voy a decir que Aubameyang es conflictivo. Ahora bien, también es verdad que Aubameyang, yo no recuerdo que estuviera en el Arsenal, por ejemplo, el Arsenal lo cediera al Barça, por ejemplo, el Barça no jugara y el Barça lo devolviera rápido. Si hubiese pasado esto con Aubameyang y tú fueras el director deportivo de la Juventus, ¿ficharías a Aubameyang? O dirías, hostia, qué raro, este pavo estaba en el Arsenal, se lo reganan al Barça, hostia, y en el Barça tampoco juega y también se lo quitan de encima a los seis meses. ¿Qué pensarías tú de Aubameyang? Claro, Aubameyang no tuvo esta situación. Cancelo sí. Cancelo sí ha tenido esta situación. Cancelo ha estado en dos... Porque el Bayern de Múnich, podemos decir que es el Barça. Se lo llevan al Bayern de Múnich y tampoco ni rinde, ni lo quieren, ni funciona. Entonces, claro, la diferencia con Aubameyang es que Aubameyang solo tenemos la referencia del Arsenal. Con Cancelo no es la referencia del Manchester City, es del Manchester City y del Bayern de Múnich. Ahí está la gran diferencia entre Aubameyang y Cancelo. La temporalidad, que no llega a una temporada entera, y que son dos equipos de primerísimo nivel que dicen a este no le quiero. Esto es lo que a mí me hace sospechar de Cancelo con respecto a quienes ha aumentado la probabilidad de que este tío no sea conflictivo. Es decir, tú puedes decir, bueno, a Aubameyang decíamos lo mismo y no funcionó. Está bien, está bien porque, claro, evidentemente que seas conflictivo en el Arsenal no significa que seas conflictivo en el Barça, obviamente. Pero cuando... No te quieren en dos sitios tan importantes como el Manchester City y el otro... Aunque alguien me ha dicho que Tuchel dijo algo de Cancelo, que no sé qué es lo que dijo, que supuestamente no debe ir en línea con que sea conflictivo. Pero bueno, al final la realidad es que no ha jugado. Pero, dejadme que os ponga otro pero. Pero, si te dicen que Cancelo viene al Barça gratis, es decir, que le pagamos un salario pero no hay que pagar nada, bueno, igual te compro el argumento de, bueno, pues traigámoslo. Porque sale gratis. Oye, si viene cedido, pongamos, solo le pagamos la ficha o parte de la ficha, que a los cuatro o cinco meses es insoportable tenerlo en el vestuario. Oye, tenga usted a su jugador, no lo queremos más. Haces una cláusula de poder escaparte a mitad de temporada y devolverlo al Manchester City. Y ya está. Ahora, si me estás diciendo que el Barça está negociando traspaso, amigos míos, entre lo que os comento de que no funcionaba en el Bayern ni lo que era en el Manchester City y tener que negociar con el Manchester City para que te tomen el pelo otra vez porque tiene que ser Cancelo sí o sí, me estás planteando una situación que por todos lados hace aguas. Me dirás, no, pero ves lo de Aubameyang. Vale, lo de Aubameyang, vale, pues no hace aguas por lo de Aubameyang. Pero ahora negocia con el City. ¿Qué va a pasar con el City? El City nos va a sacar los ojos. Nos sacó los ojos con Ferran Torres. No son tontos los del Manchester City, no te lo van a regalar. Ellos pagaron un pastón por Cancelo. Entonces, claro, ahora vendrás tú y te van a querer sacar los ojos. El Barça está preparado para jugársela con un Cancelo que no ha triunfado en el Manchester City. No ha triunfado, bueno, cuando ha jugado, ha jugado bien, hay que decirlo. Cuando ha jugado, ha sido un jugador interesantísimo. Es un muy buen jugador. Pero al final Guardiola, oye, no lo ha querido. Y solo ha mandado en cajeto al Bayern y el Bayern lo ha devuelto. Entonces, señores, no sé. Tenemos varios problemas. Uno es las dudas que te puede generar traer a Aubameyang, no, a Cancelo al vestuario. Y la otra, el precio que te va a pedir el Manchester City y el salario que te va a pedir el jugador. Claro, es que tenemos aquí varios factores que, honestamente, juegan muy en contra del fichaje de Cancelo. Y más, y más, si existe la posibilidad de que exista esa conversación que dice el Sport, que parece que ha habido, donde el Barça tiene los informes diciendo que Cancelo es conflictivo, que tiene un carácter muy fuerte, muy temperamental, y que Xavi haya dicho, pero yo lo voy a domar. Ahí es donde, ¿entendéis el contexto de donde venía todo lo que yo decía? Con Aubameyang no recuerdo haber leído una nota que dijera, el Barça ficha Aubameyang y Xavi dice que lo va a domar. Hay informes que dicen que Aubameyang es conflictivo, es un tal, es un cual, y Xavi dice que lo va a domar. Claro, a mí eso es lo que me, lo que digo, no, 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 no. Si es un tío que realmente nadie lo consigue domar, tíos, yo me abstendría a decir, ah, no, yo soy diferente, yo lo voy a domar. No, yo pensaría, a ver, si ha habido tíos muy competentes que no lo han domado, tipo Guardiola, pues igual va a ser difícil domarlo. Debe ser difícil domarlo este tío. No puedo ir con la confianza de, oh, lo voy a domar, lo voy a domar, no. Entonces, me habéis hecho, ojo, me habéis hecho reflexionar, está claro, porque Cancelo es un muy buen jugador. O sea, es que no, no te voy a decir que si no tuviéramos a Cancelo en la banda derecha, volvemos a lo de siempre, que fuera un tío normal, evidentemente que quieres a Cancelo en esa banda derecha, obviamente, quieres tener a ese jugador. Pero, claro, cuando piensas los condicionantes, la pasta que te va a costar contratarlo, el salario, y que potencialmente es un tío, con lo que dicen, con este carácter conflictivo, claro, empiezas a sumar, digamos, puntos en contra del fichaje del jugador, ¿no? Si tuvieras mucho dinero, no, pero teniendo poco dinero y no pudiendo cagarla, porque tú fichas a Cancelo y te sale mal porque efectivamente es indomable y es un tío que te desestabiliza el vestuario, y has pagado 40 millones y tiene una ficha de 12 o de 7 o de 8, por 5 años te lo comes con patatas. O sea, es que te lo comes con patatas, ya estás con un casuptiti. O sea, ya, por eso digo, es verdad, me habéis hecho reflexionar con el caso de Aubameyang, y por eso he tenido que volver a pensar y decir, hostia, a ver, a ver cómo viene la cosa, pero sigo pensando que no es buen fichaje. Sigo pensando que es excesivamente riesgo y prefiero jugármela más con Fresneda. Pero entiendo que Xavi y Fresneda le parece un tío muy verde, también lo entiendo, es obvio. Claro, el Barça está ahora mismo en una situación donde, sí, algunos jugadores están verdes, pues sí, pues toca un poquito arriesgarse con los jóvenes. Pero es lo que hay, si Fernanda te va a salir por 8 millones, claro, ¿por cuánto te sale Cancelo? Es que aquí el problema es, Cancelo tiene un problema, vamos a olvidarnos del tema de su personalidad, es qué tiene que hacer el Barça para que Cancelo venga aquí. Esto es como lo del chiste que siempre os digo de, ¿por cuánto te follarías al vecino sin ser gay? ¿No? Bueno, pues lo mismo. ¿Cuánto pagarías por Cancelo con el riesgo que tiene de que sea indomable? De que realmente sea un tío conflictivo. Ese es el tema. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar al Manchester City y cuánto estás dispuesto a pagar al jugador? Y ahí es donde empezamos ya a hablar el mismo idioma, de cuál es el riesgo o no riesgo de traerte a este tío al Barça y qué otros laterales hay ahí fuera de categoría similar que te valgan parecido. Por ejemplo, Xavi quería mucho a Foiz del Villarreal. ¿Cuánto vale Foiz? A Foiz no se le conoce que sea un tío conflictivo. ¿Cuánto vale? ¿Cuál es su cláusula de recibir? ¿Por cuánto lo podríamos sacar? O sea, hay que pagar 40 por Cancelo. ¿Pagarías 40 por Foiz o prefieres a Cancelo? ¿Quién es mejor? Claro, ahí ya empiezan... Por eso decía también que el tema de no hay nadie más ahí, Walker, el del Manchester City. ¿Ese nos sirve, por ejemplo? Ese no sé si... Yo creo que ese se quiere ir del Manchester City porque no juega de titular. Pero ese cuando ha sido titular con el Manchester City también lo ha hecho bien. No sé. ¿No hay otros que podamos ver y evaluar especialmente si tenemos un dinero disponible para hacerlo? ¿Es Cancelo la única solución para esa posición? Y con los condicionantes que os comento, ¿realmente hay que obsesionarse con Cancelo? Bueno, no lo sé. La verdad que no tengo ni puta idea, pero yo así a bote pronto sin tener ni idea. O sea, si yo tengo una carpeta en los morros que me dice que el tío es conflictivo y sabiendo que negociar con el Manchester City no es fácil y que ya nos han tomado el pelo una vez con Ferran Torres, honestamente, pues te hago un poco la reflexión del Atlético de Madrid. Yo no negocio con el Atlético de Madrid. O sea, no negocio. No negocio. Ya está. No negocio porque paso. Paso porque hasta ahora siempre me he salido perdiendo. Entonces, si no sé negociar con el Atlético de Madrid, no negocio con ellos. O sea, negocio con otros. Es así de simple. Bueno, señores. Nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino. Gracias por hacerme reflexionar. Lo de Aguameyang creo que ha sido un muy buen comentario por parte de muchos de vosotros. Que alenta e incentiva que haya debates y que yo pueda hacer vídeos donde no tenga que hablar de hentai y de amazonas en las zonas nobles de las mujeres. Señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino. Es para el culo de Superbar San García. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule